¿Cómo se estableció la identidad de Colombia? Creo que los resultados también nos acompañan y respaldan ese trabajo que estamos haciendo. Como decís vos, también en la primera se está haciendo, así que estamos muy contentos a pesar de que sea el primer torneo que estamos en una fútbol. Fabricio, ¿qué puede decirnos? ¿Cómo podríamos describir, cómo podríamos catalogar las ligas menores del Liberia? Bueno, hay que partir de la base de que talento hay en Guanacaste, o sea, eso lo tenemos. Teníamos que darle una estructura ya en los entrenamientos, una identidad clara, y es lo que estamos intentando todos los entrenadores que estamos ahí. Somos entrenadores que hemos jugado, tenemos la licencia, nos hemos preparado, hemos hecho varias preparaciones también fuera del país. Entonces, creo que por ahí va un poco todo lo que se está viendo en resultados, como te digo, desde la primera división hasta ligas menores, incluso prospectos y academia. Y ahora sí, para hablar de tu categoría, los vimos ahorita, juegan de manera muy aguerrida, juegan de manera muy intensa y bueno, son los, por edad digamos, más cercanos ya a debutar en la máxima categoría. ¿Cuál ha sido el trabajo en este largo torneo con estos chicos? Bueno, sí, la verdad, gracias a Dios pudimos debutar varios en segunda, cuando estábamos en segunda. Que de paso te digo que fuimos campeones en segunda, ya dos torneos seguidos, en 17 y en el alto. Y varios de ellos pudieron debutar en primera y ahora en primera ya han debutado tres. Y estamos muy contentos, la verdad, porque ya hay algunos que se están estableciendo en primera y creo que ese era el objetivo que teníamos nosotros como entrenadores, formadores. De terminar de darle la información necesaria, los recursos a los jugadores para que se puedan establecer en primera. ¿Cómo estás viviendo esta etapa como entrenador y más que entrenador, como formador? Es lindo, es lindo porque, bueno, se encariña también con los jugadores, le agarra afecto. Ya desde la pandemia estamos con prácticamente el 70, 80% del equipo, o sea, no hemos variado mucho. Entonces ya tenemos un conocimiento, un cariño que obviamente que eso ayuda al día a día. Y no, estoy disfrutando mucho, la verdad, siempre que esté cerca de una cancha de fútbol voy a estar feliz. ¿Cómo cerrar el torneo? ¿Qué le vas a decir a los chicos para terminar de cerrar el torneo de la mejor manera? El domingo creo que tenemos una oportunidad linda para dar vuelta a esta serie. Son dos goles. Sabemos que enfrentamos a un rival duro, nadie lo va a descubrir, pero creo que tenemos las herramientas para en casa hacernos fuerte y poder conseguir esta serie. No, bueno, parte complicado hoy, y bueno, con pasar a las categorías siento que se ha trabajado bien. La Liga ha venido con un rendimiento muy alto, todas las categorías han venido con una idea de juego, que es lo importante, y creo que eso se ha implementado tanto en la Liga Menor como en el primer equipo. La verdad, ha sido un torneo complicado siempre salir así a lugares como este, es complicado y son buenos equipos, y la verdad siento que es bonito, nos ponen a prueba porque venir de segunda división a jugar en primera creo que es importante, y la verdad, nos tenemos aprendizaje muy importante y la verdad creo que podemos mejorar y seguir luchando ya arriba, que es lo importante. En el plano individual, ¿cómo viviste este torneo? ¿Cómo estás viviendo este torneo? Más que incluso seas el goleador del equipo. Sí, bueno, primeramente darle gracias al equipo porque sin ellos no pude anotar, y bueno, a mi crecimiento creo que ha mejorado un montón. Día a día mi enfoque es mejorar, después de Ronchetti me da idea de cómo poder ser mejor día a día, y creo que es un aprendizaje para mí que me va a ayudar al futuro. Precisamente eso quería preguntarte, por Ronchetti como entrenador, ¿y cuáles son esos consejos, esa ayuda que te da? Sí, bueno, es el que me marque mucho, que tenga visión de juego, porque siempre, bueno, sin uno, a veces las jugadas que menos se espera a uno, esas pueden llegar, estar ahí, cuando cae la bola creo que es importante también tener esa visión de que puede llegar la bola, entonces anticiparse al jugador creo que es una muy buena idea que me ha dado para anotarlo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esos objetivos, esas metas que te trazás? Supongo que la primera y consolidarte es una de esas, pero más allá de eso, ¿qué otros objetivos, qué otras metas te pones? Sí, claro, primeramente me tiene como meta principal ser goleador de Liberia, si es posible caer en el goleo de Unafut, y bueno, como usted dice, consolidar mi primer equipo es creo que la meta más a futuro que tengo, la verdad, creo que es un buen desempeño y nada más aprovechar la oportunidad que me den para poder demostrar y poder consolidarme ahí arriba, ¿verdad? ¿Has tenido ese roce con el entrenador, con jugadores de primera, qué te han dicho? No, no, siempre ellos me apoyan, me brindan consejos de cómo poder mejorar, el ya jugar en primera división creo que es un poquito más exigente, la verdad, pero bueno, para eso está uno, para mejorar, para exigirse, y esos duelos son lindos, tanto en entrenamiento, también tenemos que estar con Marvin Angulo, con Daniel Colindres, en ese roce uno agarra experiencia que es lo más importante y bueno, prepararse para jugar con la primera división creo que es lo más importante. ¿Qué decirnos del domingo que se viene la vuelta de este juego? Sí, bueno, primeramente, esta semana trabajar, trabajar aquellos pequeños detalles que nos causaron el partido hoy, y bueno, creo que podemos sacar resultados y durante la semana trabajar para dar ese paso a semifinales.